Mírame, estoy amándote Bésame en los ojos, amiga, bésame Sabes que te he querido idealizar Siendo ya tan mía, qué tontería Más allá de ti no hay más allá Demasiado bella para ser verdad Sabes que tengo miedo de aceptar Que además de ti, mi amor, no hay además Además de ti, ¿qué puede haber más? Mi impresión, mi estrella, mi mujer más bella ¿Qué puedo soñar? Que no tenga ya Además de ti, mi amor, no hay más Poder odiar mujer, ya no eres mi amante Eres mi piel Eres mi piel Además de ti, ¿qué puede haber más? Mi impresión, mi estrella, mi mujer más bella ¿Qué puedo soñar? Que no tenga ya Además de ti, no hay más Jamás Eres lo que tengo Tan amiga, tan mujer Y a la vez un sueño Del que nunca desperté Del que nunca desperté ¿Qué puedo soñar? ¿Qué puedo soñar? Que no tenga ya ¡Hago más de ti! ¡Hago más de ti! Nadie más de ti! Nadie más de ti! Nadie más de ti, my mom ¡Gracias!